Hola, soy Fernando Delambre, ilustrador y dibujero a tiempo completo. A continuación te voy a enseñar una serie de rutinas y de ejercicios para que ganes confianza en tus dibujos, en tu trazo y en tu discurso en general. ¿Estáis preparados? Espero que sí, porque vamos a dibujar mucho. Activamos la capa de líneas. Por ejemplo, con este pincel tinta 03, voy a hacer un poquito de zoom y nos quedamos en la primera parte, que nos ajuste más o menos a toda la pantalla. Nos hacemos una capita y vamos a tomar de referencia la línea de arriba y la de abajo para intentar dibujar del tirón un mismo modelo, patrón. Vamos bajando, subimos. Digamos que es repetir este modelo. No os preocupéis de quedaros al límite de las líneas. La cosa es como tener dos referencias que nos sirvan para hacer nuestros trazos. Nos vamos acercando, nos vamos alejando... sin levantar el lápiz de la pantalla. Lo podemos hacer con otro pincel para que veáis también la diferencia que tiene. Este, por ejemplo, el trazo viene de por sí más grueso. La cosa es ir jugando y probando con diferentes formas y patrones en todas estas guías que os pongo. Por ejemplo, pincel seco. Aquí arriba podéis variar el tamaño. Este, veréis que hay que apretarle más, porque si yo separo el pincel, veis que se va aclarando. Si aprieto se queda más grueso. Ahora, por ejemplo, si cogemos el tinta 03, tracito fino, vamos a intentar hacer líneas paralelas a lo que tenemos arriba, pero del tirón, sin levantar. Es una rutina que a lo mejor decís, ¿qué rollo? No le veo sentido. Pues yo os digo que esto se queda y luego a la hora de tener que dibujar líneas paralelas, construirlo de alguna forma, se os va a quedar. También podéis jugar y es importante hacerlo en el sentido inverso. Yo siempre comparo esto como hacer ejercicio o salir a correr. Tener rutinas que poco a poco tú vas incorporando de manera natural. Lo que os comentaba de acostumbrarse a hacer las cosas en un sentido o en otro. Esto es complicado, ¿eh? Y si no sale, no hay ningún problema. Yo ahora mismo ahí se me ha ido, pero vale exactamente igual, porque lo que quiero es conseguir rellenar esto con unas distancias más o menos similares, más o menos. Y aquí, por ejemplo, vamos a dividir en dos y hacemos paralelas intentando mantener primero la distancia y a medida que avanzamos nos vamos acercando un poquito más. Y aquí algo similar, pero en vertical. Para hacer círculos, que siempre es muy complicado, o cosas que se parezcan a círculos, ya veis que mis círculos no son perfectos, pero lo que buscamos es lo mismo con, por ejemplo, pastel. Hacemos un círculo, ahora variamos el tamaño y hacemos otro círculo. Tinta 0,4. Bajamos un poquito lo que es el ángulo. Un solo trazo del tirón. Ya os digo, ir probando diferentes opciones, con pinceles y con formas, no os preocupéis de que no os queden perfectos. No se trata de eso, se trata de que nos acostumbramos a hacer el trazo continuo lo más posible. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho con estos consejos. Y si quieres aprender más conmigo, te invito a que veas mi curso. El enlace está en la descripción.